Vamos a darle la palabra al diputado Andrés Velázquez, con la causa R. Buenas noches, Presidente y demás miembros del Gabinete. El excelentísimo anuncio a nuestros distinguidos cancilleres de UNASUR, a los diputados, gobernadores y factores políticos del pueblo patriótico. Y mi saludo a mis compañeros y al país que nos ve en este momento. Yo creo que es momento de hablarle con mucha claridad al país. Y yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo hoy aquí para eso. Hablar con transparencias, sin rodeos, y es la razón por la que hice algunas notas para no perder tiempo y hablar con mucha precisión lo que quiero señalar aquí. Y en ese sentido comienzo por afirmar que hubiese sido excelente, por lo menos para mí, que en esta cadena nacional que está cubriendo este evento, hubiera servido también para escuchar la voz de los estudiantes. Y con esto quiero sencillamente afirmar, tal como lo señaló el doctor Abeledo, que no estamos aquí, y lo quiero dejar absolutamente claro, que no estamos aquí en el plano de representación de ese movimiento valiente de jóvenes que sueñan con una Venezuela plenamente democrática y donde puedan vivir y crecer y envejecer sin el temor a ser asaltados, robados o asesinados en alguna esquina, en algún barrio. Ayer varios voceros del gobierno afirmaron que aquí no vamos a negociar nada y aquí se ha ratificado esta noche por parte del sector oficial. Y uno de ellos dijo que vinimos obligados. Yo estoy de acuerdo, no vinimos aquí a negociar absolutamente nada, porque sencillamente vinimos a hacer planteamientos, solicitudes, exigencias, por un solo hecho, que los derechos constitucionales son innegociables, sencillamente por ese hecho. Y vinimos además porque tenemos que decirle al gobierno que las madres, los niños, y esto tiene que ver con lo que acaba de comentar el canciller Jawa, que las madres, los niños, y casi todos los venezolanos estamos sufriendo porque el dinero no alcanza y el costo de la vida nos está matando, como mata el AMPA impunemente anualmente más de 20.000 ciudadanos venezolanos. Para decirle que esto, que es lo menudo, que no hay harina pan para las arepas, o que no hay leche para los teteros, ni azúcar, ni jabón para bañarse, y que hacer mercado es humillante hoy en Venezuela. Porque no sé si ustedes saben que se marca con un sello o un número a ciudadanos que deben mantener o hacer una cola de 4, 5 y hasta 6 horas inclementes en el sol o bajo la lluvia. Que no había aceite para cocinar, tampoco lo hay ahora para los motores. Y esa es una realidad que, bueno, tiene que ver con lo que acaba de señalar el vicepresidente, el canciller. Y, por supuesto, que no se consigue casi nada en los mercados y abastos. Eso sí estábamos obligados y estamos obligados a decirlo esta noche aquí a todos ustedes y a todo el país. Porque son, entre otras, las razones que legitiman la protesta que desde hace ya más de 50 días tienen jóvenes estudiantes y el pueblo venezolano. Que se cumpla la letra de la Constitución es otra de las exigencias, tal como aquí se ha señalado, todo dentro de ella. Que se acate el precepto constitucional, y muy bueno que se acaba de abordar esto, que se acate el precepto constitucional de que la soberanía reside en el pueblo. Y que una diputada, María Corina Machado, y dos alcaldes, en este caso Enzo Escarano y Daniel Ceballos, escogidos por la soberanía popular, no pueden ser sustituidos mediante una sentencia relámpago que viola el sagrado derecho a la defensa y al debido proceso. Y no puede haber tribunal ni organismo superior a la voluntad popular, que señala que la soberanía, tal como lo dice nuestra Constitución, en su artículo 5, reside en el pueblo. Y sería bueno preguntarnos, ¿desde cuándo jueces y funcionarios obedientes pueden sustituir la voluntad del pueblo? Por supuesto, entonces, no vinimos a negociar alcaldías, vinimos a exigir, alcaldías que tienen sus alcaldes presos, vinimos a exigir la libertad de esos alcaldes, como también la de Leopoldo López, preso de conciencia, acusado de incendiario y de asociado para delinquir, y todavía no nos han presentado ninguno de sus socios, y mucho menos el país piensa que él es un incendiario. Me asignaron también la tarea aquí, en este reparto de temas que nos hicimos, hablar de los manifestantes presos, de los estudiantes presos, y estoy obligado a denunciar que han sido atendidos más de 2.299 casos de detenciones y abuso. Más de 100 privados de libertad, muchos de ellos con pruebas fabricadas, que muchos fueron imputados por fiscales móviles en las camillas de las salas de emergencias, de los hospitales, y cerca de 2.000 ciudadanos con medidas cautelares. Que hay ya 40 fallecidos, que existen 60 casos documentados de estudiantes torturados, que tenemos presos políticos, de los cuales podemos señalar, no sólo el caso de Leopoldo, sino el de Iván Simonovic, que está esperando por una medida humanitaria, por su delicado estado de salud, Rolando Guevara, Otoniel Guevara, y policías metropolitanos, de los cuales podemos destacar el caso de Erasmo, un policía que está definitivamente enfermo, esperando prácticamente la muerte. O de nuestros exiliados, que hay abogados defensores presos, que hay en el orden de 3.000 dirigentes sindicales, ambientalistas, indigenistas, gremiales, comunitarios, judicializados por protestar en el marco de esta política que criminaliza el derecho a la protesta y a la huelga. Que dirigentes sindicales que ustedes conocen, como Rubén González, de la Ferrominera del Orinoco, y Iván Freites, que es el único caso de un dirigente sindical que yo conozca, que por haber señalado que por negligencia, en la industria petrolera se produjo un incendio, bueno, sencillamente ha sido votado, despedido, y por supuesto desconocido su fuera sindical, según por difamación e injuria. Y concluyo señalando lo siguiente, quizás los millones de compatriotas que nos miran a través de las pantallas, hoy tengan poca o nada expectativa en relación a los resultados de este debate, diálogo, encuentro, como lo querramos llamar. Y eso a mi modo se debe, sencillamente a que el pueblo perdió la fe, perdió la credibilidad en el gobierno. De manera que estos encuentros tienen que producir, al más corto plazo, a mi manera de ver, un resultado o resultados concretos. Y para ello nosotros queremos entregar esta noche, señor presidente, señores del gobierno, un proyecto de ley de amnistía, que queremos ya dejar para ustedes, que está listo aquí, y que, bueno, queremos ponerlo en sus manos, donde solicitamos la libertad de todos los presos políticos, donde ya Ramón Guillermo ha colocado, o ha propuesto una fecha para que compartamos y ver la posibilidad de que esto se aborde lo más pronto posible, como un gesto importante, de que estos encuentros van a ser, por supuesto, encuentros de respeto. Y no como el gesto del CNE el día de ayer, que convoca unas elecciones en la antesala de este encuentro. Cuando debió salir fue a solicitar la libertad de los alcaldes presos. Y eso, en mi caso personal, no sé qué opinan mis compañeros en eso, pero lo digo de acuerdo a mi conciencia esta noche aquí, y ojalá me equivoque a no tener ninguna expectativa en lo personal, y ojalá me equivoque, repito, ningún optimismo, por el contrario, en ese sentido quiero expresar mis más profundas reservas del resultado de estos diálogos. Ojalá, repito, esté equivocado. Y concluyo reiterando el derecho a la protesta, las razones para la protesta, y que seguiremos no solamente dando solidaridad a la protesta pacífica, sino también nuestro respaldo y nuestra participación en todas y cada una de esas manifestaciones. Gracias.